Trauma, factor dependiente de la capacidad para soportar dolor, no hace razón, no se analiza, pero se guarda su información en memoria. Error, 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 creando así una excepción. Somos como las sombras, somos como una ficción, nuestro atuendo es el disfraz de los sueños. Nuestra mejor sonrisa, solo en la oscuridad. Somos la imagen plana, somos como una ilusión. La realidad y la mentira consumadas en el templo de un dios. Que no está con nosotros, que nunca estuvo con nosotros. Nuestros ojos, el espejo de lo que existe afuera. Un dios, que no está con nosotros. Nunca estuvo con nosotros. No hagas, es mi silencio y un minuto para buscar almas y cuerpo. Almas y cuerpo. Almas y cuerpo. Somos como las sombras. Somos como una ficción. Somos el sueño de un dios subliminado. 식으로, que no está con nosotros. Que no está con nosotros. Somos El templo de un Dios Que nunca estuvo Aquí Somos El templo de un Dios Que se refleja En un espejo En nuestros ojos Y en un espejo El templo de un Dios El templo de un Dios El templo de un Dios